En estas elecciones del mes de noviembre en la que se van a elegir las autoridades municipales, dependiendo de la voluntad de cada fuerza política, podrían incorporarse en las distintas listas a personas con discapacidad como candidatos a concejales o alcaldes y vicealcaldes, hijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Se han ido fortaleciendo la visibilidad, se han ido haciendo cada vez más notorias la presencia de personas con discapacidad y esto también se refleja en los procesos electivos que ha vivido nuestro país. En este caso sabemos que en noviembre hay elecciones municipales y sí existe una iniciativa, una voluntad de las distintas fuerzas políticas, pero con mayor fuerza el Frente Sandinista, de incorporar en las distintas listas por municipio, porque son 153 elecciones las que se van a hacer en noviembre, a personas, a candidatos con discapacidad, ya sea para el alcalde, vicealcalde o para las concejalías en este caso. Pero eso, como les explicaba, depende de cada fuerza política, de la iniciativa que tengan o de la voluntad que se tenga, de cada fuerza política, pues en este caso hemos visto que el Frente Sandinista ha sido pionero en este proceso de inclusión de las personas con discapacidad. López destacó la importancia de tener un representante con discapacidad en las autoridades municipales, ya que les viene a ayudar a incorporar la accesibilidad. El entorno, porque todas las alcaldías tienen sus planes de inversión pública, que implica la construcción de obras públicas, y que importante es que en esas obras públicas siempre se fortalezca el componente de la accesibilidad, para que toda la población, incluyendo personas con discapacidad, puedan disponer de la manera más autónoma de los espacios. Entonces, es ahí la importancia de la participación, porque de ella depende también el que nosotros tengamos la potestad de demandar de nuestras autoridades municipales esa construcción de entornos cada vez más accesibles, y de ir también demandándole a la población la libertad en los espacios para el desplazamiento de la población, con apoyo, por supuesto, de la autoridad municipal. Noticias 12, Darlen Tellez.